Nosotros hemos realizado todas las tareas correspondientes a la investigación del caso en el cual tres personas ingresan disfrazadas al domicilio perpetrando un robo y dentro de la situación también hubo un disparo de arma de fuego, la cual fue peritada por personal de criminalística. Posterior a ello se realizó toda la tarea investigativa y también la recolección de las pruebas pertinentes donde se trabajó en conjunto con personal de inteligencia criminal, trabajó con nosotros también personal de comisaría décima y bueno, hemos llegado a realizar los informes pertinentes para tomar, digamos, tener en cuenta a dos personas de sexo masculino que podrían haber tenido participación del hecho, lo cual se comunicó a la unidad fiscal interviniente. Se realizó una rueda de reconocimiento y en esa rueda de reconocimiento reconocen a una de las dos personas que nosotros habíamos informado como la persona que efectúa el disparo al momento del hecho, ¿cierto? Entonces, directamente la fiscal que interviene en la causa por disposición del jugador garantía en turno le puso la detención inmediata de ese ciudadano. En este sentido ya hay dos personas detenidas. Exactamente, sería una persona de sexo femenino y ahora en este caso una persona de sexo masculino. Quedaría pendiente la tercera persona que ingresó al domicilio, que para nosotros tenemos claro, digamos, todo el proceso investigativo. Hemos tenido, ¿no es cierto?, seguridad y que estamos en presencia de las tres personas, pero bueno, trataremos de estar trabajando, seguir trabajando para ver si podemos aportar las pruebas pertinentes a la justicia para involucrar al otro autor, ¿no es cierto? Estas tres personas que ingresaron oportunamente allí en la vivienda creían que había dinero por una transacción comercial de un bien inmobiliario. Sí, efectivamente, ese es aparentemente el motivo principal de este hecho y bueno, en consecuencia resultó esta situación que es un robo calificado por el uso de armas de fuego y la privación legítima de la libertad de las personas, ¿no es cierto? ¿Qué se llevaron finalmente? Bueno, en el hecho se habían llevado una mochila conteniendo documentación y tarjetas de débito y crédito de una de las víctimas, con lo cual posterior al hecho habían realizado una transacción, entonces a raíz de eso se realizaron las tareas investigativas y se informó toda la situación para posteriormente realizar los procedimientos, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.